hola chicas buen día para todas bienvenidas a este su canal les quiero compartir estas bonitas opciones utilizando botas las botas siempre son una buena opción además de que son necesarias debemos saber cómo combinarlas pues las botas largas no le quedan bien a todas las mujeres seamos realistas y bueno aquí te comparto algunas ideas para que tú las combines para que luzcas muy bien estas botas negras pueden estilizar tu figura pero si eres un poco bajita y eres gordita no te recomiendo que utilices estos modelos a menos que sean de tacón tú puedes combinar la ropa y los zapatos de tu preferencia pero hay ciertas ideas que no nos van a todas así que yo les comparto ideas para todas las chicas ustedes son las responsables de copiar e imitar los looks yo simplemente les doy las ideas y espero que les gusten a algunas de ustedes me da mucho gusto saludarlas y las veo por aquí en otro vídeo y y y y y y Gracias por ver el video.